¿Dónde quedó el Ferrari? Pique llega en una a la jornada de la 15 League. El chiquillo llegó en un tibingo, modelo de la marca Renault a la jornada de la 15 League y el momento se hizo viral en redes sociales. 15 League Infojobs, arroba 15 League, Januari 15, 2023. La cantante colombiana se fue con todo en nueva canción que publicó el día miércoles junto al productor argentino Bizarrap. Es evidente que es un palo para la expareja de la cantante. Yo valgo por 2 de 22. Cambiaste un Ferrari por un tibingo, cambiaste un Rolex por un Casio, expreso en la letra. Tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión, es una de las frases que lanzó Shakira para el exseleccionado español. Una loa como yo no está pa' novatos, una loa como yo no está pa' tipos como tú, a ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú, agregó la cantante. Es importante recordar que durante el viernes 13 de enero el exseleccionado español se encontraba realizando un directo a través de Twitch junto a su liga de fútbol y entretenimiento, 15 League. Finalmente, ahora solo queda esperar cuál será el siguiente capítulo en esta drama entre Shakira y Piqué. Apenas comenzaba el programa de conversación y la expareja de Shakira lanzó un palito. Donde tomó de referencia a este verso de la letra de la colombiana, cambiaste un Rolex por un Casio. Casio nos ha dado relojes y tenemos un acuerdo, aseguró Piqué entre risas, mientras señalizaba el reloj que tenía puesto en su muñeca. En esa misma línea, Gerard Piqué, anunció que ha firmado un contrato de auspicio con la marca japonesa de relojes. Enseguida, entregó un ejemplar a cada participante y director de la liga de fútbol que dirige junto al streamer, Ibai. Este reloj es para toda la vida, finalizó el exesposo de la cantante colombiana ante la referencia en la canción de Bizarrap, según reportó Corazón CL.